Anthony, y también el maestro Sebastián, y los muchachos, por favor, por favor, denle campo, denle campo que van a ingresar los artistas, esta es la puerta del escenario, vamos ahora, ahora sí maestro, adelante, listo, y ya. Vamos el violinista y el maestro. Vamos a incentivar a nuestros artistas, con un fuerte aplauso, así se baila, así se baila, esta es Ica, y esta es la presentación de Tejas y Chocotejas, con Juan. Tejas y Chocotejas, con Juan. ¡Ajá, chocotejas! ¡Ajá, chocotejas! ¡Jolene, chocotejas! ¿Qué tal zapateo? ¡Vamos! 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 ¿Dónde? El Arenal Distrito de los Aquijes La cuadrilla de Negritos Dio Jesús Bendito sea el niño Que nos envía esta cuadrilla tan bonita Tan simpática Este salvo tan tradicional, tan inteño El Arenal Distrito de los Aquijes ¡Vamos! ¡Escuchan los aplausos! ¡Eso es! ¡Eso! ¡Venga de ahí! ¡Gracias! ¡Tecas! ¡Y Chocotecas! ¡Se pasaron! ¡Se pasaron! ¡No hay nada que hacer! ¡Se pasaron! ¡Viva! ¡Viva! ¡No hay nada que hacer! ¡Viva! 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 ¡Ya está! ¡Viva! ¡No tenemos un buen alcaldiris! ¡Eso! ¡Oiga! ¡Qué bonito! ¡Un, dos, tres! A ver, ¿algo más?